¡Hola! ¿Cómo están? Gracias por seguir todos mis videos a través del canal de YouTube. Estamos en la boleta del espectáculo y vamos a comenzar con los temas que han llamado mi atención en esta semana porque justo en estos días, en los temas del día, yo subí un video donde se visibilizaba la forma en que Televisa vetó la actuación de Dana Paola en los premios de juventud durante la transmisión aquí en nuestro país. Sin embargo, pues esta misma actitud no ocurre con otros personajes y ha llamado la atención lo que ocurre con María José, que ella pues ha tenido la gran facilidad de poder ir y venir de una empresa a otra en Televisión Azteca, hace realities en Televisa Unitarios, con esta historia me suena, sin ningún tipo de problema y ningún tipo de veto. De hecho, María José está ya grabando capítulos de esta historia, me suena, ahora que está concluyendo su participación en La Voz Azteca, sin ningún problema en una y otra empresa. Lo cual me lleva a la reflexión de que el caso de Dana Paola es mucho más neurálgico y obedece más a reacciones viscerales, como yo les decía, debe ser por ahí decisión de un ejecutivo, de alguna circunstancia, perdón, donde hayan sentido alguna afrenta por parte de Dana, que insisto, pues no necesita en este momento del apoyo de una televisora como Televisa, porque ella en sí misma como artista puede sostenerse sola a través de sus plataformas digitales y el peso que ella tiene como artista a nivel global, además de que en México, bueno, tiene el apoyo de Televisión Azteca. Pero la historia de María José sí es de llamar la atención, porque ella no ha tenido ningún problema para ir y venir de una empresa a otra. Y yo creo que este tipo de casos, como el de María José, debemos ver cada vez más seguido en los medios de comunicación y en las empresas. Esto con la intención de que todos y todas podamos tener trabajo y pues tener fuentes de ingreso y empleos de acuerdo a los proyectos que más nos convengan. Hablando de proyectos, hablemos de la máscara, que justamente en estos días comienza ya las grabaciones en Televisa, después de que de alguna manera estuvieron aplazando un poquito el arranque de las grabaciones por las condiciones de la pandemia. Finalmente se decide que sea en estos últimos días del mes de agosto. Pues para tener un reality al aire en esta última etapa del año que publicitariamente hablando es muy importante porque llegan muchos ingresos. Bueno, ahora en tiempos de pandemia veamos cómo se comporta también esa parte de los números. Pero continúan en el equipo Carlos Rivera, Yuri, Consuelo Duval y quien sale del equipo de investigadores es Adrián Uribe. Su lugar lo ocupará Juan Pazurita. ¿Por qué? Bueno, pues muy posiblemente porque la imagen de Adrián Uribe ha estado sobreexpuesta en los últimos meses en la pantalla de Televisa. Adrián Uribe va a ser papá, está en un momento especial de su vida también donde debe cuidar mucho su salud para no ir y venir y llevar justamente alguna infección o contagio a casa. Entonces Juan Pazurita, que lo habíamos visto en los pequeños gigantes, ahora se integra al elenco de la máscara, lo cual me parece un acierto porque es un personaje digital que es muy seguido y muy respetado por los públicos jóvenes. Así que seguramente hará buena química también con los investigadores que ya están en el panel. Omar Chaparro continúa porque me han preguntado mucho en el programa de radio si continúa o no. Sí continúa como conductor, muy bien pagado además, porque Omar Chaparro ya sabemos que vive en Estados Unidos, allá está haciendo su vida, allá está haciendo su familia, pero él viene exprofeso a grabar esta nueva etapa de la máscara, que va a competir con televisión azteca con domingos de eliminación de Hexatlón, que en otros momentos no había domingos de eliminación, pero ahora con lo que pasó con Survivor y que ya hay un público cautivo los domingos para este tipo de programas, ahora habrá Hexatlón justamente los domingos y ahí vamos a tener la eliminación. Que por cierto, pues ya Hexatlón está a punto de comenzar. Hay una gran expectativa porque muchas de las estrellas que participaron en ediciones anteriores regresan y entonces todo el público que era súper fan y que lo ha sido en las diferentes temporadas, pues ahora tiene una expectativa mayor porque va a volver a ver a sus estrellas. Ya se fue Antonio Rosique. Los participantes también llegarán en unos días porque tiene que haber un intercambio. Vienen los de Survivor, que ya está por terminar. Llegan los de Hexatlón también con todas las medidas de seguridad porque hay que hacer pruebas COVID a todo el equipo de producción, a todos los participantes y garantizar que a su llegada a la isla, pues obviamente todos estén sanos y tener las mayores medidas de higiene como ocurrió con Survivor, donde afortunadamente pues no tuvieron ningún incidente de salud porque hubo muchos cuidados. ¿Qué es lo que está pasando en las televisoras? Allá, pues relativamente podría ser más fácil porque estamos hablando de que están en una isla, no hay una gran movilidad de personas y entonces es más fácil controlar esta situación. Así que muy pronto estaremos hablando de Hexatlón, de esta nueva temporada con caras ya muy conocidas que regresan y seguramente tendrá éxito. Dentro de los nuevos shows que acaban de anunciarse, está Todos Quieren Fama, que va a estrenar Televisión Azteca y les tengo más detalles. Ya se sabe que Roger González es el conductor, pero además se trata de un programa de concursos cuya idea original se gesta al interior de Televisión Azteca. No es parte de ninguna franquicia en otro lugar del mundo. Es un proyecto propio y es un programa de concursos de canto donde cualquier persona que le guste cantar va a poder participar. Va a ser de lunes a viernes y el ganador se va a elegir los viernes después de toda una semana de estar presentando a los diferentes concursantes. El más original, el que tenga el mejor performance, el más singular a la forma de interpretar. No tiene que ser el gran cantante, no tiene que ser Yuridia ni Yair, simplemente alguien que comunique, que conecte y va a ser un programa para divertir justamente las tardes de Televisión Azteca hasta donde entiendo arranca la segunda semana del mes de septiembre, el 7 de septiembre si no me equivoco. Ángel Aponte es el productor justamente de este show y lo más probable es que esté en horario vespertino. Todavía no se tiene identificado, al menos no públicamente el horario, pero yo haciendo mis pesquisas quiero pensar que va a ocupar el lugar de escape perfecto y que a su vez había dejado libre enamorándonos, que salió justamente en tiempos de pandemia porque era difícil hacer el programa y en ese horario entrará justamente Todos Quieren Fama. ¿Cómo quedaría? Bueno, ventaneando Todos Quieren Fama al extremo, dependiendo de que le funcione más al canal, pero va a ser un programa de variedades y concursos vespertino para las familias y después, bueno, obviamente tendremos Exatlón con todo este regreso de estrellas que seguramente será un éxito. Me contaba Roger González que él sabe de este proyecto desde hace más de un mes, por supuesto, lo habían guardado con mucho sigilo. Bueno, ni yo me había enterado y ahí trabajo en Televisión Azteca, pero ni yo me había enterado. Lo habían guardado con mucho sigilo. Roger González va a seguir en Venga la Alegría, se va a dar un espacio entre Venga la Alegría y Todos Quieren Fama para hacer su programa de radio que se transmite por las tardes, pero que ahora lo va a hacer pregrabado para poder cumplir con los tres compromisos que va a tener durante el día, pero él está feliz. Él se maneja como pez en el agua en ese tipo de formatos y estoy segura que les va a ir muy bien. Además, fue un formato que resultó de alguna manera sorpresivo para todos, porque insisto, siempre en el argot o por ahí en los pasillos o en los rumores digitales vamos entendiendo qué va a ocurrir alrededor de los programas que van a lanzar las televisoras, pero este sí lo tenían sumamente guardado. Y vamos a las cuestiones legales en nuestra boleta del espectáculo, porque hay dos casos muy fuertes que han sido muy sonados esta semana y ambos tienen órdenes de restricción por parte de sus protagonistas. El primero de ellos es Vicente Fernández y su ex mujer, Karina Ortegón. Ella interpuso una demanda por violencia doméstica y amenazas y Vicente Fernández tuvo que presentarse ante la fiscalía. La demanda ya le llegó y él tiene que contestar obviamente su parte legal esta esta demanda. Él tiene una restricción para hablar sobre cualquier dato que tenga que ver con este tema, justamente porque ella interpuso la demanda, pero pues ahora ella tendrá que aportar las pruebas necesarias para poder comprobar su dicho, porque ella habla de amenazas y violencia doméstica. Y entonces si hay una denuncia en ese sentido, bueno, tendrá que probarlo. Ella dice que tiene las pruebas. Yo hablé con Vicente Fernández. Él está tranquilo. Me dice que no hay ningún tipo de prueba que ella pueda aportar, porque él tiene la conciencia tranquila en el sentido de que tuvieron una relación en su momento, pues como se debe a amorosa y nada más. Pero por lo pronto sobre ese tema, si tiene la restricción de no hacer ningún tipo de comentario en estos días, eso sí se saldrá el fallo ya del divorcio necesario que interpuso Vicente Fernández Junior antes de que empezara la pandemia. Saldrá en estos días este fallo porque ya reabrieron los juzgados y esto también echaría por tierra todo lo que se dijo en Miami con respecto a que si Vicente había pedido una manutención o que alegaba no poder trabajar porque le faltaban los dedos de una mano en esta demanda de divorcio necesario que ya saldrá justamente para que ambos sean ex esposos y pues se hará público. Me imagino el documento y que avale el dicho de Vicente Fernández en donde pues se demuestra que él no pidió absolutamente nada de dinero. Por el lado de la demanda hacia Aileen Mujica y Telemundo, sigue en pie porque hubo difamación, porque hubo discriminación. He notado que en el programa ya bajaron un poco las rayitas y ya empezaron a entender que no hay que ponerse como periodistas ni de un lado ni del otro, es decir, siempre en un punto medio para poder tener la réplica de las dos partes. Ya noto que la línea editorial del programa va en ese sentido, aunque al principio no. Estaban como muy concentrados en apoyar el dicho de Aileen, pero ya se dieron cuenta y la propia Aileen ya sabe que no tiene como aportar pruebas a lo que ella ha dicho. Sin embargo, hasta el momento la demanda por difamación y también por discriminación hasta el momento sigue en pie. Por la parte de negocios parece ser que Aileen podría quedarse con esa posición en suelta a la sopa, podría quedarse si es que me imagino arreglan esta situación legal porque pues Vanessa Claudio está en el matutino y parece ser que Vanessa se está perfilando para quedarse en las mañanas de Telemundo. Ya lleva la experiencia de Televisión Azteca y en una de esas por ahí hacen ese movimiento y buscan otra periodista para suelta la sopa. Pero bueno, ese es un movimiento de piezas que aún está en dimes y diretes y son suposiciones de lo que alcanzamos a ver porque entendemos que hay muchos cambios en la cadena Telemundo y también me enteré que están buscando muchos talentos nuevos o jóvenes porque como están quitando todos estos contratos gordos, estos contratos altos, bueno, están atrayendo otro tipo de talentos para empezar a llenar sus espacios. Y bueno, el segundo caso en donde hay una orden de restricción para hablar sobre el tema es este juicio de guarda y custodia entre Ninel Conde y Giovanni Medina que durante la pandemia fue un juicio provisional pero que ahora ya es un juicio que ha comenzado de forma formal. El 13 de julio abrieron los juzgados, Ninel recibió hace unos días ya la demanda, ella tiene también que contestar esta demanda más allá de todos los puntos que pueda alegar Giovanni Medina, Ninel tiene que contestar esta demanda, su parte legal y entonces comenzará un juicio que hasta donde sabemos podría ser en cuanto a audiencias las primeras a finales de octubre o el mes de noviembre. ¿Qué implica esta demanda que Ninel tiene que contestar? Bueno, que ninguno de los dos puede hablar del caso ni tampoco pueden hablar de Emanuel. Implica que mientras dure el juicio la custodia sigue siendo de Giovanni Medina como lo era en el juicio provisional. Implica también que Ninel sigue teniendo acceso a las videollamadas con Emanuel los lunes, los miércoles y los viernes y estas videollamadas son en presencia de alguna autoridad del centro de convivencia. Esto para evitar que haya un tipo de alienación por parte de alguno de los dos padres, porque se ha mencionado esta alienación generada por parte del padre. Entonces hay una autoridad justamente para que no se dé esto. El bebé no puede salir del país, los papás tienen que entregar al juzgado pasaporte y visa para garantizar que el niño se queda en el país en tanto se lleva a cabo el juicio. Todos los trámites de la escuela del niño pues siguen estando en manos de Giovanni Medina que es quien tiene en este momento la custodia en tanto se define que va a ocurrir con el juicio. Y bueno, básicamente es lo que está ocurriendo. Ninguno de los dos puede hablar de forma concreta. Por eso es que la propia Ninela, ahora que está en Punta Mita, pues se ha limitado a escribir mensajes donde extraña a su hijo. Y yo la entiendo, la entiendo muchísimo porque debe ser muy doloroso para ella esta situación. Pero bueno, confiemos en que las leyes encontrarán la mejor forma para que Emanuel pueda tener a mamá y pueda tener a papá. Es un proceso legal duro, doloroso, largo también, pero en este tipo de cosas hay que tener mucha paciencia, hay que tener la cabeza fría y el hecho de que haya un juicio de guarda y custodia no significa que cualquiera de los dos padres que lo gane se quede con el niño y que el otro pierda sus derechos para verlo y convivir. Entonces, todavía faltan muchos meses y muchos puntos que dirimir para que esto se solucione. Pero lo único que yo pienso y que creo que la mayoría de la gente que mira este tipo de casos donde hay un niño de por medio es que el niño esté bien y que pueda tener lo mejor de sus dos padres, lo mejor de mamá y lo mejor de papá. Ninel Conde es una mujer que trabaja, es una mujer fuerte y estoy segura que encontrará la forma de llegar a un acuerdo con Giovanni Medina por el bien de su bebé a quien tanto extraña y estoy segura, Ninel, que pronto vas a poder estar con él. Por lo pronto, así la situación legal en el caso de Ninel y Giovanni Medina. Hasta aquí la boleta del espectáculo. Seguimos, por supuesto, súper presentes con los temas del día, con los podcasts y con la boleta del espectáculo. Los sigan pendientes de nuestro canal, yo los saludo y me despido por ahora. Bye, bye. Chau. Chau.